¿Te suena la contaminación? ¿Sabes lo que es el calentamiento global? ¿El cambio climático? En resumen, es creación nuestra, la cual va a ser la causante de la extensión de todo ser terrestre. Una de las soluciones que más se promueven es reducir el gasto. Esta solución no es del todo correcta. Lo único que haríamos, que tampoco está nada mal, sería igualar los bienes y la energía utilizados en el mundo. Si esto ocurriese, seríamos incapaces de reducir más, pero gastaríamos lo mismo, solo que repartido. O sea que es hora de empezar a utilizar otras formas para conseguir energía y bienes, una forma ecológica. De esta forma, salvaremos a nuestra única tierra.